de la ciudad de Nice en Francia. De acuerdo con la policía, el agresor fue detenido tras el ataque y traslado a un hospital ya que resultó herido durante la captura. El motivo del ataque no está claro, por lo que Francia está en alerta ante el riesgo de ataques terroristas. Un segundo ataque ocurrió en la ciudad de Avignon, donde un hombre armado con un cuchillo habría intentado también agredir a los transeúntes. El atacante habría gritado a la Uscabar mientras amenazaba a las personas. Fue abatido por la policía. Paco sigue estando Francia en alerta roja, no solo por la pandemia, sino por los ataques terroristas, por los problemas con los musulmanes.